Huang Yuanmin imparte cursos de fotografía en Chiaí. Hace unos días, bajo condiciones climáticas ideales, pudo registrar con su dron el mar de nubes a baja altura en la montaña Alishan. Incluso la noria del famoso paraíso de Yung Lin también está en la escena del ensueño del mar de nubes. No es fácil filmar el mar de nubes de baja altitud. Primero tiene que observar el estado del mar de nubes en la montaña a través de un video en tiempo real, y luego verificar si habrá niebla espesa ese día para capturar la rara belleza que se posa en el medio de la noria. Huang ha aprovechado las condiciones climáticas y el momento adecuado para capturar la escena de ensueño de la función del mar de nubes de baja altitud en la montaña Alishan y la famosa noria del parque de diversiones de Yung Lin. Luego de realizar estudios del sitio y de comprender las condiciones para la generación del mar de nubes a baja altura, el dron penetró en las nubes y filmó la noria que supera el mar de nubes. Huang publicó esta hermosa imagen en Facebook para compartirla con el público.